Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo No llores por favor no llores por favor no llores, porque vas a matarme Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo No llego tu sonrisa típica, tú miras delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido yo Por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada herrante, desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido yo Por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al cholo, a Perrucci Y a toda la gente del Perú, de parte de los charros Amores como el nuestro llegan ya muy pocos El cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Amores como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un derecho Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Amores como el nuestro Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Un amor como el nuestro Es darse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Desde 3, 83 Música No debemos de pensar que todo es diferente Música Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más que si hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú 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 Ritmo Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Con cariño y mucho amor De los charros Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Estás escuchando a Mateo DJ Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando Detrás de una ilusión De esas que llevan A perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di Sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Si en su calor No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Me dio la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo di Todo lo di Sin esperar Era feliz Podiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? ¿Cómo podré sobrevivir? Si en su calor Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Y este tema Adaptado a nuestro estilo Llegaste a mí En una etapa de mi vida Cuando el amor Volpeó las puertas De mi herido corazón Yo que pensé Que todo había terminado Para mí Con tu mirada Y tu sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Bueno Llegaste a mí En una etapa En una etapa de mi vida Cuando el amor Volpeó las puertas De mi herido corazón Yo que pensé Que todo había terminado Para mí Con tu mirada Tu sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Tu corazón Ya tiene dueño Y yo me quedo Voy solo aquí Estás escuchando A Mateo DJ Yo soy Shilda No, yo no puedo Quisiste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Yo te di mi cariño Te entregué Te entregué mi destino Y tú mira Que hiciste Me tomaste Y te fuiste Cuántas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Noches vacías Sin el calor de tus besos Desde 3 83 Si tú dices quererme Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos Ya no quieren mirarme? Si tú dices quererme Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos Ya no quieren mirarme? Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Llévalo amor Llévalo amor Este tema va dedicado Aquellas mujeres bonitas Que se fueron Y nos dejaron solitos De parte de los Jarros Jarros Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito Está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre Te perdí No ves que aún mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que en tu olvido Le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Lo que pudo Lastimarme Pero ahora Vas a odiarme Ya verás Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito Está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre Te perdí No ves que aún Mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que en tu olvido Le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Lo que pudo Lastimarme Pero ahora Vas a odiarme Ya verás No ves que aún Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Música Música ¡Chuta! ¡Yumbia! Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Déjale rencor y si vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame 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 Y nuevamente Para toda la gente vuelve Los arroz Ambr whatsoever En mi mano izquierda tengo tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que tú sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tengo tu retrato y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que tú sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Desde el primer día supe que te amaba y lloré secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca nunca será mío Me bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Chichichita Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Mi amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tuve y menú y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Estás escuchando a Mateo Diceño Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Te sueño y me despierto al amanecer Te sueño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubieras ido sería tan feliz ¡Ah! No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz ¡Ah! 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Y también fuiste mieil, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo R/. Lleva el amor Lleva el amor Y por siempre Y para siempre Los Cómo dejar de amarte Cómo no sé Siempre estás En mi mente ¿Qué voy a hacer? Cómo olvidar Si ya eras mía Si entre mis brazos Te ero mía Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Cómo dejar de amarte Como mi amor Si aún por ti Suspirá Mi corazón Cómo dejar de amarte Ahora Si mi alma Sin cesarte Añora Si vieras Cuánto duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte Mi vida Cómo Si en cada pensamiento Apareces tú Cómo dejar de amarte Ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte Una vez más Estás escuchando a Mateo DJ Cómo dejar de amarte Mi vida Cómo Si en cada pensamiento Apareces tú Cómo dejar de amarte Ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte Una vez más Una vez más Ahora Cuántas veces sufrí, cuántas veces llorando A Dios le pregunté dónde está, porque quiero encontrarlo Si estás cerca de mí, o en países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muera en sus brazos Yo me muera en sus brazos De repente el cielo se abrió, y un sol grande me iluminó Era Él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que has tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que has tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor que has tenido en mi vida De repente el cielo se abrió, y un sol grande me iluminó Era Él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que has tenido en mi almohada Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que has tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que has tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Vida, soy tan feliz Que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así Al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente Cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero Deja de llorar Deja de llorar por mi Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez Ya no llores amor Deja de llorar Deja de llorar por mi Deja de llorar por mi Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Cómo iba yo a saber Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez Mueva la cadera 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 Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber Que podía suceder Y nuevamente Para toda la gente aquí están Los Llarrrros España Tú no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Sales de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad Ay, río en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Cholo Sabor Sabor Jeje Estás escuchando a Mateo Dice Salgo Salgo desde mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad Hay río en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí Lo que no ves en mí Lo que no ves en mí ¡Gracias!